Y si bueno que onda como están amigos y bienvenidos a la simulación de resultados en esta ocasión vamos a simular el super encuentro de México contra el equipo de Curacao de la Copa Oro fase de grupos y bueno antes que nada quiero decirles que este partido se llevará a cabo este domingo 16 de julio a las 19.30 horas en el estadio Alamodome o como fregado se diga y bueno señores bienvenidos una vez más y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido vía online de internet no te preocupes échale un vistazo a la descripción los cuales de seguro te voy a dejar los enlaces para que te puedan llevar a ver el partido sin ninguna clase de problema señores ese es el principal objetivo de este pues de esta serie traerte los enlaces para que puedas ver los partidos y apoyes a tu equipo favorito así es que no se olviden checar los enlaces en la descripción vamos a simular como ya lo digo el encuentro de México contra el equipo de Curacao ya sé que no es el Curacao pero bueno vamos a hacer como si lo fuera vamos a hacer algunas modificaciones para tratar bueno pues ya que el equipo de Curacao no lo trae desconozco si lo trae de los juegos que tengo de fútbol pues ninguno lo trae así es que bueno vamos a simular que este es el equipo de Curacao y bueno pues ahí estamos metiendo el primer gol a favor vamos a estar dándole con todo tratando de que esto sea un buen augurio para el equipo mexicano que la verdad se merece ya traerse una copa a México así es que señores este es el partido de la fase de grupos de la copa oro señores creo que es el último partido de la copa oro para México en la fase de grupos y esperemos que llegue a calificar sin ninguna clase de problemas ya veremos como va a ser vamos por lo pronto vamos a tratar de adornar el gameplay con algunos golecillos miren hay que agarrarlos cuando quieren abrir el juego porque la verdad es que si los dejamos jugar en cualquier momento nos meten gol el pase que estaba buscando miren que tiros es lo que me gusta del pez que la verdad los tiros hoy es muy chingo uy muy arriba señores muy muy arriba es muy difícil vencer un portero que está bien colocado y con defensas atentos para interceptar la pelota este muchacho se tuvo confianza y sacó un fierrazo aunque salió desviado vamos 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 perfecto ahí que pase que triangulación señores si nos vamos con el segundo gol para el equipo de México perfecto ahí está ahí está el gol señores una triangulación perfecta y bueno pues los dejamos los dejamos mirando miren miren nomás ahí se la ponemos y solo contra el portero perfecto que golazo señores esperemos que vengan muchos más de este tipo y bueno es para ir calentando la verdad le estamos agarrando un poquito más al pez cosa que no se daba porque estamos de lleno metidos en lo que es el fifa pero bueno ahí están pasando sus frutos bien en qué momento mejor momento tapamos ese tiro vamos 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 un poquito y alcanzamos a ganarla pero no fue así uy 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 muy bien muy bien miren nomás es que estamos desperdiciando pero es que ya se está poniendo curazado las pilas para miren nomás miren nomás para hacernos quedar mal muy bien vamos vamos uy 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 que golazo señores esto parece que va a ser un festival de goles miren parece que el partido está liquidado ahí vamos a ver vamos a ver miren nomás 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 miren 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 Sentí como que tocó al jugador. No, parece que no. Vamos, vamos, vamos. Encantadora, maravillosa, permanezca en posición del balón, pero no penetra en la defensa ni con cuchillo. Muy bien. Uy, no, pretendía hacer un buen tiro de ahí. Y señores, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué tiro? De esos sí debiera haber repeticiones, pero creo que esas jugadas son las que no repito. Miren nomás, miren nomás. ¿Cómo estábamos buscando el gol? Creo que ya no lo merecíamos, ya habíamos cerrado uno. Y vamos a tratar de multiplicar el marcador, ¿por qué no hay que intentarlo? Para que este gameplay se adorne de goles, señores. Miren. Ahí nos estaban tratando de tumbar, pero ni aún así pudieron, miren. Tremendo gol. Ok, creo que no falta mucho para lo que es la combinación del primer tiempo. No sé, déjeme cheque. No, ya estamos sobre el tiempo de compensación, así es que con esta jugada concluimos lo que es el primer tiempo. Vamos a hablar rápidamente con el tiempo complementario para saber el resultado de este encuentro, ¿no? Esperemos tratar de multiplicar el resultado y esperemos que así se nos pueda dar. Muy bien. Muy bien. Un balón largo hacia el frente. La alternativa ahora pasa para ellos. Penopa al hueco, qué bien la vio. Se pega la banda y llega la flota hasta él. Bien, 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 bien. De la que nos acabamos de salvar, ¿eh? Buen, bien, 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 eso. Se están mirando que están buscando, tratando de reducir ese marcador tan, tan penoso que está ahorita, ¿no? Bien. Bien, bien, bien. 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 Goyas que andamos haciendo el día de hoy Miren nomás Miren nomás Para el portero pues la verdad es que En cortito y esos tiros cuando salen así Pues no hay mucho que hacer El reto sería tratar de De meter 8 goles 4 metros el primer tiempo Vamos a tratar de hacerlo El reto Un acierto ir por la pelota Pero penosamente la ejecución Fue sumamente pobre Uff Uff Que bien Un pase fuerte hacia adelante Uy Uy el contragolpe Uy 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 Y falta así Uy Por poquito andamos Ahí rozando Miren la portería El portero se puso como energúmeno Más o menos como usted Cuando se enoja señor Martinoli Después de que le disparan a Portillo Ahí vamos Cerca de meter otra notación Estos son de los futbolistas que da gusto observar Un talento increíble En un juego moderno Esos pasos pasos Os pasos A dónde Van Pasos muy divididos Con ningún fruto Mira nomás No nos entendimos Ya nos estamos descontrolando en la delantera También que estábamos jugando Muchos balones divididos Estamos haciendo muchísimo balón dividido Bien Bien Muy bien, tiro de esquina Miren nomás Iba a gol, iba a gol aunque iba muy al centro Un peligro que por fortuna no pasó mayores Ok, va Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar Ok, ok Aunque más bien Ah, porque venía saliendo, está bien, está bien Miren como se están defendiendo Si hubieran jugado en lo que fue el primer tiempo Estuviera teniendo mucha batalla Balón largo por arriba Los cuales llegaron a mudar, pero él nunca lo hizo Va solo Más tensión que viene el contragolpe Ojo con esta impresionante carrera Nos entendimos Y bueno señores, pues así concluimos lo que es este juego México contra el equipo de Curaçao En la simulación Señores, yo me paso a retirar, pásenla bien Nos vemos en la que sigue Adiós, bye Eso es lo que los aficionados quieren ver